Música Mis hijos se bañan de noche, tipo a las 7 y las 8 de la noche y yo me baño el otro día de mañana Tratamos de bañarnos de mañana cuando nos levantamos antes de salir a trabajar A veces si el nene viene a un partido de fútbol o de haber practicado karate de noche se baña sin problema porque el calefón siempre tiene agua caliente no hay problema, aunque se bañen en el horario que está apagado tiene el agua caliente de que se calentó durante todo el día Bueno, a las 7 de la mañana se levanta mi esposo, ahí él se baña de mañana y después los nenes se bañan de noche con el agua que quedó conservada en el termofón Música